estamos aquí porque ya se acerca lo que es el día de las madres preguntando a las personas padres de familia hermanas tías si se saben alguna canción de la mamá la canción de la mamá de la mamá ni nada ninguna ella y que usted le piensa regalar a su esposa madre para ese día de las madres y a la madre regalarles que sea una cosa bien bien bonita para su mamá y que esté bien contenta un hombre puede soñar un hombre puede soñar se hace que ya de las madres que este domingo 30 entonces usted se sabe alguna canción de las madres que les recuerde este momento hay muchísimas canciones pero no no tengan malos recuerdos de ella tranquilo net piensa en la biblia sagrada biblia y no hay una que usted identifique usted se acuerde de su madre madre yo no sé cantar pero esto no es nada todo esto cantamos poco esto no todo el mundo canta madresita del alma querida madresita con mi pecho y oye pura flor y usted no conoce la canción que está famosa ahora di que la mamá de la mamá la mamá de 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 la mamá la mamá de la mamá no y usted que piensa regalarle a su madre o esposa de la mamá ah ya nosotros entre hermanos le vamos a hacer un regalo colectivo que ella desea una repisa y eso tenemos compadre entre todos ah veremos que sucede estoy un poco nervioso la mamá no yo no sé yo no escucho música de reggaetón ni nada mi amor no seguro no yo no escucho música de nada ni en una bocinita ni nada yo me gustaría mamá la canción sin oír entendido no usted no aprende verdad estás bien pendejo bien pendejo aaaaaaah yo te voy a llamar a la mujer en la canción hoy de more ah ok y usted tiene esposa si le gusta mirar ese mirar usted tiene esposa claro mi amor y tiene hijos claro mi amor yo tengo una niña y usted le piensa regalar a su esposa en el día de las madres que ella me pide le voy a regalar mi amor un hombre complaciente y un regalo oh cual regalo le voy a dar dos regalos ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Y tú no tienes novia Y tu suegra ¿Tienes? Suegra, ella también ¿Y qué tú le piensas regalar a tu sueño? Hay que preguntarle a ella primero ¿Y tú no tienes una ideita o algo? No, sabrá ella Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sus necesidades no son problema mío Las madres, ¿tú necesitabas alguna canción de la mamá? No, Dios ¿Y una ideita de José José? No, yo no sé cantar Ay, yo me encantaron madrecita Ay, yo no sé cantar Pero esto no es nada Todos cantamos poco esto no Ah Pero todo el mundo canta Madrecita del alma querida Madrecita con mi pecho yo llevo una flor Ay, usted ve ¿Y todo? Pero yo no sé cantar ¿Y tú tienes esposa? Sí ¿Y qué a usted le piensas regalar este domingo? Ay, lo mejor de la vida ¿Y usted no le quiere decir algo a su esposa que le esté viendo ahí? Ah, no, que la amo y que la quiero mucho Hiciste lo correcto, Pablo Y a mi madre también Ay, usted, qué romántico ¿Usted sabe alguna canción de la mamá? Sí ¿Usted sabe alguna canción de la mamá? Alguna canción de la mamá Que la mamá es lo único que le puedo decir Que la mamá es sagrada Lo único que yo más amo Es a ella Esa es la única que yo amo del mundo entero Mi mamá Porque mi mamá fue quien me dio este cuerpo Y no me ha desemparado todavía Porque por lo menos me sigue dando apoyo Y bendiciones cada día que me levanto Amén, eso es verdad ¿Y tú no te sabe alguna canción de la mamá? Que la amo mucho Esa es la única canción que la quiero Y la llevo siempre Amén ¿Y qué tú le piensas regalar a este domingo? Yo no puedo decir lo que le voy a regalar Porque es una sorpresa De una sorpresa mía De su hijo Cuando yo vaya Le diga tenga madre Porque no puedo decirle que le voy a llevar Y que su madre se la voy a dar Adoro los finales felices De la mamá, de la mamá, de la mamá De la mamá, de la mamá Que tú no has escuchado una ¿Y qué tú le piensas regalar a tu mamá? ¿A vos te ato? No tiene No sabe ¿Pone por tu mamá? Ay no, él está tímido Él está tímido